Y esto es para que lo voces Promociones Luna Y los infamosos del barrio Este es el grupo Los Magic Este corazón no quiso junto Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilar Y no me imaginé que vas a llegar Cuando tú me aceptas tengo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas te puedes matar Yo nunca sope lo que me va a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné ¿O es amor? ¿Es sentido amor? Por primera vez Por primera vez Nunca hay más chistes Venga a ser de ti Poco a poco yo Empecé a amar No olvidé que fui Solo tu amiga Escucha esto Consentimiento Rosa Escamilla Muna Mayor Gózala Este corazón no quiso junto Este corazón no quiso junto Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilar Y no me imaginé que vas a llegar Cuando tú me aceptas tengo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas te puedes matar Yo nunca sope lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné ¿O es amor? ¿Es sentido amor? Por primera vez Nunca imaginé Venga a ser de ti Poco a poco yo Poco a poco yo Deje ser amar No olvidé que fui Solo tu amiga